¡Bipipipipi! Mira, tanto tiempo compartido No puede tener sentido Dejar que muera sea Amor, hasta ayer tú la tenías y por tu orgullo esta flor Chávala, dile que vuelva y no se arregle el fuego que nos corticó Chávala, dile que vuelva y no se eche el olvido a aquel gran amor Exclusivo Mira, tanto tiempo compartido, no puede tener sentido, dejar que muera ese amor Hasta ayer tú la tenías y por tu orgullo esta flor Chávala, dile que vuelva y no se arregle el fuego que nos corticó Chávala, dile que vuelva y no se eche el olvido a aquel gran amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!